Maestra, otra vez esta de rara ¡Deja de mirarme! ¿Te gustan las películas de terror? ¿Te conozco? Yo siempre he sido así, no sé de qué hablas Pero ayer actuabas como niña kawaii ¡Pero ese era mi yo de pasado! ¡Ay, me hiciste parpadear! A ver, ¿alguien me puede decir el nombre de esta planta? Se llama Limonus totalus Es un arbusto ¡Uy! ¡No mamá! Ya te dije que esto no es una fase No soy emo, esta soy yo ¡Mi mugre fleco no se acomoda! Digo, mi fleco no se acomoda No tengo sentimientos Yo no le temo a nada